La pobre boda luce se casó con un tipo que en mi cabezón La pobre boda luce se casó con un tipo que en mi cabezón Cuando pasa por la calle, los muchachos le gritan así, los muchachos le gritan así Suéltese paquetón, nena, suéltese paquetón, oye, suéltese paquetón Guadalupe, suéltese paquetón La pobre boda luce se casó con un tipo que en mi cabezón La pobre boda luce se casó con un tipo que en mi cabezón Cuando pasa por la calle, los muchachos le gritan así, los muchachos le gritan así Suéltese paquetón, nena, suéltese paquetón, oye, suéltese paquetón Guadalupe, suéltese paquetón Si está muy feo y muy cabezón, oye, suéltese paquetón Paquetón, no hay paquetón, oye, suéltese paquetón Si vas a un cine, se gritan las gole, suéltese paquetón Y si vas al baile, se reina, nena, suéltese paquetón Divorcia feco, se grita la nena ¡Dóérmete paquete! Que está muy viejo y muy barrigo, nena ¡Dóérmete paquete! Que está muy caldo y trinta y tromoque ¡Dóérmete paquete! ¡Cantiente paquete, paquete mío! ¡Oye! ¡Dóérmete paquete! Y ahora usted vuelte, usted va a que condena ¡Dóérmete paquete! ¡Gracias! ¡Gracias!